Me dijeron que hace tiempo que de ti ya nada sabe que cansada de esperar en buen día te marchaste Me contaron que sufriste y que nunca me olvidaste Amor, las cosas de la vida son así Hoy no se verá mal que te perdí Hoy como miel de viento Ya ves, el tiempo solo viene a confirmar que con amor jamás hay que jugar Amor es sentimiento Duele pensar que tú ya no me amas Duele mucho más saber que no hay mañana Amor, las cosas de la vida son así Jugué con el amor y te perdí Y hoy vuelvo solo a casa Me dijeron que hace tiempo que de ti ya nada sabe Que cansada de esperar en buen día te marchaste Me contaron que sufriste y que nunca me olvidaste Amor, las cosas de la vida son así Amor, las cosas de la vida son así Hoy no se verá mal que te perdí Hoy como miel de viento Ya ves, el tiempo solo viene a confirmar Que con amor jamás hay que jugar Amor es sentimiento Duele pensar que tú ya no me amas Duele mucho más saber que no hay mañana Amor, las cosas de la vida son así Amor, las cosas de la vida son así Jugué con el amor y te perdí Y hoy vuelvo solo a casa Amor, las cosas de la vida son así Hoy no se verá mal que te perdí Hoy como me arrepiento Ya ves, el tiempo solo viene a confirmar Que con amor jamás hay que jugar Humor es sentimiento Amor es sentimiento